Ingrato chaparro Ingrato chaparro Al verme en tus ojos Ahí mi orgullo acabó Ya caí con tu amor Con tu amor olvídeme al vivir Si te vas, si te vas A rogarte quizá volveré Ingrato chaparro Me paso llorando Pensando no más en ti Y tú tan sereno Paseando con otra No más por él irme a mí Ingrato chaparro Si cambia mi suerte Todito vas a pagar Entonces mi orgullo será como nunca Si tú me vas a rogar Ya caí con tu amor Con tu amor olvídeme al vivir Si te vas, si te vas A rogarte quizá volveré Engrato chaparro Engrato chaparro Engrato chaparro